Tema número 4. Trabajo en equipo y liderazgo. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar un poco sobre el liderazgo y el trabajo en equipo. Trabajar en equipo constituye una oportunidad de crecimiento personal y un verdadero triunfo social que facilita la superación individual ayudando a los demás, mediante la capacidad de entrega, de integración y tolerancia. Solo las personas con quienes compartimos nuestra vida diaria nos ven como verdaderamente somos y nos permiten moldear nuestro carácter y personalidad. Así que el trabajo en equipo puede definirse como aquella actividad que, para concretarse, imperiosamente requiere la participación de diferentes personas, lo que implica una necesidad mutua de compartir habilidades y conocimientos, donde debe existir una relación de confianza que permita delegar en el compañero parte del trabajo propio, con la seguridad de que éste cumplirá cabalmente su cometido. Por eso, es indispensable que en los equipos de trabajo que se crean en las instituciones, se tengan en cuenta algunos factores como las aptitudes, las habilidades y los conocimientos. Por ello, los equipos deben contar con personas con experticia técnica, con capacidad de resolver problemas y tomar decisiones. También se debe considerar aspectos como la personalidad en cuanto a estabilidad emocional, la responsabilidad y la extroversión, la diversidad, ya sea de raza, sexo o generacional, y el tamaño de los equipos, los cuales no deben ser numerosos. También hay que comprender que los equipos de trabajo poseen algunas etapas durante su desarrollo, tales como la confusión, es donde los miembros del equipo pueden ser cautos, discretos, indecisos o hasta difíciles de manejar. El conflicto, es cuando puede existir confrontación, desmotivación o aislamiento de los miembros del equipo. Cooperación, aquí ya hay una mayor consolidación del grupo y mejor comunicación. El compromiso, aquí ya el grupo ha alcanzado su madurez, entre sus miembros hay una relación más estrecha, flexible y solidaria. Para evitar que los grupos se estanquen y que sean más efectivos en el logro de objetivos, es preciso que el líder sea un forjador de voluntades y de entusiasmo. A la vez fusionar los aspectos positivos del individualismo con las ventajas del consenso del grupo. Generar sólidas, sinceras y en lo posible afectuosas relaciones interpersonales entre los miembros de su grupo de trabajo. Liderar el impulso para crecer, mejorar y superarse constantemente. Estar siempre bien dispuesto para aceptar críticas constructivas, sugerencias y consejos. Desafiar los conocimientos adquiridos apoyando constantemente la innovación y la creatividad. Escuchar atentamente sugerencias, aportes o ideas de su personal. Asimismo, atender los problemas e inquietudes de su gente. Para finalizar, veremos algunos roles que se pueden generar en los equipos de trabajo. Creativo, persona que resuelve con facilidad los problemas. Monitor evaluador, es la persona más racional y objetiva del grupo, quien trata de equilibrar las opciones del equipo. Coordinador, el que delega en forma apropiada y hace participar a todos los miembros del equipo. Promueve la toma de decisiones. Implementador, busca una estrategia adecuada que permita llegar al resultado deseado. Impulsor, es el que anima al grupo a salir adelante, inyectando energía positiva para conseguir el objetivo central. El especialista demuestra lo que sabe o de lo que tiene conocimiento en ciertas áreas clave de la empresa. Como sabemos, trabajar en equipo es complejo y liderar es una gran responsabilidad que requiere habilidades comunicativas, paciencia, perseverancia y compromiso. No es un secreto cuando los equipos de trabajo están bien alineados, se contribuye al logro de metas y avance de una organización.